Hoy estamos platicando con Norma Martínez. Estamos en una fábrica muy emblemática del barrio de Analco, que es Fábrica de la Luz de Vidrio. Y para eso nos va a compartir toda esta belleza que día a día Puebla, uno de los rincones que existen en Puebla, lo tenemos, que es la fábrica de vidrios. Norma, ¿nos podrías platicar cómo es el día a día? ¿Cómo llevan a cabo toda esta artesanía? ¿Cómo es este prensado? ¿Cómo es el vidrio soplado? ¿Tú nos puedes compartir estas bellezas que en Puebla las disfrutamos? Sí, claro que sí. Bueno, nosotros empezamos el día con el trabajo haciéndole a base de vidrio reciclado. Nosotros recolectamos todo lo que es botella o frasco que nosotros a veces desechamos en casa. Y a base de eso se mete al horno, se lava, se mete al horno y luego empieza la producción. Una vez que ya está el vidrio cocido, se empieza a fabricar. Las técnicas que tenemos en fábrica son vidrio prensado y vidrio soplado. La diferencia que hay entre el vidrio soplado y el vidrio prensado es que el prensado lleva un molde y todas las piezas son iguales. En el soplado no, porque son trabajadas manualmente con algunas herramientas, pero sin usar un molde. Y todos nos vamos a acordar o vamos a recordar el momento en que hace muchos años cuando llegaba el agua a nuestra casa, era un depósito, los garrafones eran de vidrio y muchos de esos garrafones fueron elaborados o han sido elaborados en esta fábrica. Claro, nosotros hace años trabajábamos el garrafón de vidrio verde para embotellar el agua purificada que nosotros teníamos en casa. Hoy en día ya no se utiliza el garrafón porque es muy pesado, entonces ahora se utiliza el de plástico. Sin embargo, yo creo que el vidrio es más higiénico y no contamina. En esta tienda, y es como un museo, donde va a haber todos los colores, yo veo que ven muchos los colores que van contemplando y van combinando con lo que es el vidrio, con azules, con verdes, hay unas decoraciones en flores, o sea, las lámparas, las ensaladeras, las vajillas, todo esto ustedes lo van haciendo y han ido innovando. Nosotros hemos conservado distintas piezas a través de los años e incluso tenemos algunas piezas fabricadas por el dueño que fundó la fábrica y a través de los años hemos ido comprando, nos han donado y hemos tenido ya una gran variedad de piezas antiguas. Ustedes pueden visitar la tienda y aquí les vamos a mostrar las piezas. ¿Qué mensaje les daría a las personas que nos están viendo para que adquieran, para que visiten y que también conozcan estos productos muy bonitos que los poblanos usamos en las mesas poblanas, en las tradiciones y desde que se fundó esta fábrica se ha ido aportando en los hogares de nosotros los poblanos o de muchas partes del mundo, ¿no? Tenemos las dos técnicas en venta, la del vidrio prensado antiguo verde y la del soplado, en artículos como vasos, copas, gallinas, que es nuestro producto estrella y que sabemos que ustedes alguna vez en su casa han tenido una. También podemos encontrar para esta temporada que viene estas hermosas esferas en todos los colores y como ejemplo tenemos estas dos esferas hermosas y maravillosas que es parte del arte de esta tradición. Nosotros nos encontramos en la 3 Oriente 1018 y este en horario de trabajo de martes a domingo de 9.30 de la mañana a 4 de la tarde en sábado y domingo y entre semana hasta las 6 de la tarde. Pues nos despedimos y visiten y vengan a adquirir estas bellezas. Gracias Norma. No, para servirles, es un gusto recibirlos. Gracias. Gracias.